¡Adelante! ¡Gracias! 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 Tú has estado usando acción de forma a cuerpo más consciente Aprovechás a su cuerpo... ...a su fuerza... ¡A la comunidad! ¡Gracias! ¡Gracias, Daniel! ¡Gracias, Daniel! ¡What a los gato! ¡Venga! ¡Venga, venga, a los gato! ¡Toma, venga, a los gato! ¡Hala! ¡Hala! ¡Nos han hecho un buen empiezo! ¡Hala! ¡Nos han hecho un empiezo! ¡Dale! Dale, 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 dale 1 2 2 Se ha caído, claro. ¡Mira! 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 Mira, mira, mira. Mientras un poco se más cerca de la puerta de Castillo vemos a los luchadores entrasados personalmente en una lucha individual. ¡Mira, mira! 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 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 8 8 9 9 9 10 10 11 11 12 12 12 11 12 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 16 16 15 16 17 16 18 19 18 19 21 21 21 Aterrado, Antonio Madrid de Estado Sur ha entrado la rodilla, Zona de Carpas. Aterrado, Antonio Madrid de Estado Sur ha entrado la rodilla.